Amigos del rancho, yo que tal, buen día, buena tarde en el momento en que tu veas este video hoy andamos aquí en el rancho, en el campo, como estamos de cuarentena andamos haciendo cualquier cosa y que crees, hoy vamos a recoger el alambre de púa y lo vamos a poner en otro lugar, ya que hicimos un sembradillo de aguacate de algunas matitas, y pues vamos a tratar de cercar para que así no se metan los animales y no nos hagan mucho daño que se los coman o que los machuquen, entonces vamos a acercar y es por eso que estamos recogiendo el alambre de púa saluditos amigos del rancho y yo, gracias por estar aquí y recuerden dejar deditos hacia arriba, y los invito a que vean el video ¡Corre video! ¡Corre video! No machuquen los berros. 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 Vamos. Gracias.